No, dale, dale. Lo voy a debilitar lo más que pueda con esta arma y lo voy después a arrollar. Es un buen agastir. ¡Vamos! 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 Tres 45 para el Jedi. Me mata la zona, me muero muerto No pienso volver a perder al comienzo de la partida ¿Esta piedra se puede romper? No, ya me pareció muy grande Ay, me vio ¿Podés creer que me vio? Un puto fusil Me mata, me mata, me mata Estoy al horno En estos momentos necesito un milagro, chavales Ojo ¿Puede ser el milagro este? Yo lo vi Él me vio Fua, amigo, ¿cómo me acabo de salvar? Es una cosa increíble ¡Míralo! Amigo, ¿es un stream sniping de la chingada? Ahí lo otro por la espalda, amigo Hay que se dé más encima de la bosta Si esto me da un botiquín Dale que subo Listo, gente Se puede pelear Voy a picar matza, amigo Que después no tengo matza, amigo ¿Viene? ¿Me matan? Digo, ah, amigo, me mataron porque no tenía matza La verdad que esta partida la salvé un montón, amigo Me pueden haber matado tranquilamente Estas cosas están repiables porque podés Recuperar un poco de vida azul Y encima te da la capacidad de rotar, amigo Y lo bueno es que te lo podés comer Si tenés 200 de vida En ese sentido, picanteable Bueno, me voy a ir a zonas Antes de que alguien me quite toda la vida ¡Oh! Mirá la que ha saltado lejos el chabón Tengo dos chabones que me están viendo ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el baile más picante que tengo? Listo, chabones, estoy en zona Bueno, ¿cuántas boliñas tenía, chabón? Un campero me voy a quedar acá Esta partida la gano como me llamo Roberto Carlos ¿Ah, te llamás Roberto Carlos? No Dale, gastivó, pues Mi pastelito Pará Este es el típico chabón cuando tiene novia Le dice ¿Te ronda azúcar? ¿Te pinta tomar unos té? Pará, boludo Decíle gorda Decíle lechona Mi tanquecito de leche Déjame la contés, amigo Voy a romper esto por uno de vida, amigo ¿Y esto? Pum, francazo 3, 2, 1 Francazo en 3, 2 Dale, gastivó, podés mi pastelito Es un montón Amigo, 3 horas para abrirte Mi tanquecito de leche Ahí va Cargador rápido y mira ¿Y este? Silenciador y mira ¿Hasé este a recargar rápido? ¿Y esta? Claro, recarga más lento Me llevo el que tiene silenciador Para poder dispararle a la gente De los arbustos Entonces me meto un arbusto Y le disparo Necesito un arbusto, chaboles Acá me quedo full campero Y la gano en 3 años, amigo Oh, listo Encima estoy en zona, chabón A las 2 de la mañana Momento más turbio del chat Imaginate una carretilla Llena de arroz Con le Pará Con lechita ¿Te gusta el levo fortnitecito? Qué asco ¿Qué es la mochila esa? Es un bichito que me acompaña a todos lados Es un poco egocéntrico Y es un poco Filántropo a la vez Pero la galleta Se llama Gellui Porque es medio italiano No es Luis Es Gellui La galleta Gellui Siempre está ahí atenta para Ve, ve como mira Para todos lados Para ver si encuentro algún enemigo Y me avisa A mí dice Oh yeah Chicos, si alguien me quiere acariciar a Gellui Que me avise Porque es acariciable Los enemigos siempre cuando están por mi espalda Apretan la E sin querer Para acariciarlo Entonces se distraen Y los matan Gellui tiene unas ganas de tirarse del quinto piso Buena mía Me cagué todo Encima no lo tiraron en el tren Amigo, ¿puedes creer? Vale la pena rotar, gente Qué fea la zona, boludo Así con Las zonas con zona ¿Me entendés? Mirá esa zona Un medio círculo, eh Y Gellui no me está avisando de los enemigos Quedamos once encima todavía Acá se están cagando a tiro, bien Este es el momento donde me siento bien en la silla Cruzo el teclado para tener más FPS Ese arbusto estaría piola para campear ahí No sé si está en zona, amigo, ese arbusto Sí, está en zona el arbusto, papá ¿Qué dicen, gente? ¿Me voy al arbusto? O esperamos a ver si está en la siguiente zona Che, no estoy viendo ningún jugador, amigo Háganme a acordar que tengo cinco boliñas, culiao Allá había jugadores En NE Allá también hay gente en zona Concha puta Tiene que estar cagado hasta las patas, loco No Lo maté, lo maté, lo maté Qué bien me hace venido esto, la verdad Que Gellui no me avisó, boludo Que hay un chabón ahí Acá hay más boliñas, culiao Quedamos cuatro chabones, amigo Te quita una banda la zona, amigo Ok, estoy vividísimo, eh Fua, amigo, no tengo su fusil Fusil, nada de eso, amigo Ok, tú cagotas las patas No tengo mats Quedamos tres gatos Quedamos vos, por favor VAMOS LA CONCHA PUTA Que viene ahí, loco Que viene ahí Que viene ahí Que viene ahí No le puedo creer, amigo Mirá como me timbra las manos, amigo Mirá, mirá Mirá Fua, amigo, tío Me duele el corazón, amigo No maté a nadie O sea, prácticamente No sé cómo gané Pero ¿Dónde estaban los que no confían en mí, chavales? Primera win del 2023 Vamos No Pretty Carolina Oh, 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 oh Stone Cold Stone Cold Ya chavales Ahora No Asimble